Gracias El volo El volo es un musical flight Si tú eres el volo tú tienes que hablar muchos idiomas I speak English ¿Me too? ¿Cuándo te duermes? ¿Cuándo duermes? Ah, duermes ¿Cuándo duermes? Ah, ¿qué? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Uy, uy Uy, uy, uy Chocan Yo a un español El español ¡Gracias! 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 En morena Granada Tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol De pasas de suave fragancia que le dieran marcar y de fe En morena Granada Tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol Tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol